En el video que narraremos hoy buscaremos desarrollar un conjunto de curiosidades muy interesantes, las cuales se relacionan en este caso con la entrega de Resident Evil 0, detallando así elementos que a lo mejor no son tan comunes pero que poseen su respectiva importancia. Y una vez más, todo lo que abarcaremos mediante este metraje será explicado exhaustivamente, por contraparte de ejercer una breve mención. Por lo que una vez dicho esto, me gustaría comenzar este video con un componente que ha estado impuesto en la comunidad desde el lanzamiento de Resident Evil 0, el cual recae específicamente en la nula participación de Billy tras los eventos percibidos en esta última entrega, lo cual es algo que tiene cierto sentido cuando recordamos que el personaje de Rebecca entregó un reporte que confirmaba explícitamente la muerte de Billy Cohen en los acontecimientos de las montañas Arklay, y si bien dicho elemento fue un encubrimiento totalmente falso, la reaparición de este último personaje en la narrativa de Resident Evil produciría un gran problema gubernamental para la propia Rebecca Chambers, por lo que en este segmento de relato sería cuarenta afirmar que Billy consiguió emprender una nueva vida tras ser un fugitivo, hasta el punto de desaparecer completamente del mapa. Un elemento que carece completamente de sentido en Resident Evil 0 se relaciona con la actitud de Rebecca Chambers en función a su participación posterior en el primer Resident Evil, puesto que en Resident Evil 0 la misma es visualizada como un personaje sumamente hábil que es capaz de resolver diversas adversidades, por contraparte de la actitud temerosa que percibimos poco después con la primera entrega de Resident Evil, siendo un hecho que como verán, termina desembocando en un error de continuidad que se formalizó tras desarrollar la narrativa de la licencia, en donde si bien tenemos ciertas justificaciones al respecto para poder explicar dicho cambio de personalidad, tales argumentos tienden a ser parcialmente deficientes en retrospectiva. Podríamos afirmar mediante este punto que la apariencia general de Rebecca Chambers en Resident Evil 0 se inspiró directamente en la estrella pop conocida como Ayumi Hamasaki, quien a su vez fue la portavoz oficial de dicho videojuego en el territorio de Japón, desembocando con esto en un atributo secundario que tiende a pasar desapercibido, pese a la importancia general que posee dicho elemento para una de las licencias más importantes en la industria de los videojuegos. Gracias al argumento de Resident Evil 0, pudimos conocer el primer prototipo Tyrant catalogado como T-001. Ahora, es importante destacar que el prototipo Tyrant fue un sujeto de experimentación que sirvió como base para los posteriores modelos que emplearía la Corporación Umbrella, siendo establecido a su vez en un laboratorio subterráneo que estaba ubicado en la zona de Rancón City, gracias a la inyección directa del virus T en un ser humano viviente, lo cual acabaría marcando un precedente en Umbrella que terminaría impulsando la creación de nuevas armas biológicas, tal y como percibimos posteriormente a lo largo de la franquicia, desembocando con esto en el origen de un elemento fundamental para las bases de Resident Evil, a través de la narrativa impuesta por Billy Cohn y Rebecca Chambers. Complementando el punto centrado en el prototipo Tyrant T-001, me gustaría comentar que su conceptualización primaria fue definida como un fracaso para la Corporación Umbrella, puesto que los investigadores que trabajaron en dicho proyecto, tenían como objetivo central la elaboración de un arma biológica inteligente que fuera capaz de seguir una serie de órdenes, siendo un hecho de que como verá, no se logró conseguir con este primer modelo, producto que el prototipo Tyrant T-001 fue una criatura impulsada por su mero instinto de supervivencia. Y si bien dicho proyecto terminó siendo un fracaso absoluto en el campo de la ciencia como comentamos previamente, se diría que en Itafirmar que las personas más influyentes dentro de Umbrella tomaron esta última derrota como un puntapié para crecer exponencialmente, hasta el punto de formalizar el Tyrant T-103 como el modelo definitivo primario. Uno de los primeros conceptos que se barajaron para el argumento central de Resident Evil 0 consistía en la implementación de Albert Wesker como la antagonista principal del título, siendo por ende una idea que buscaba conectar su participación primaria con lo establecido en Resident Evil 0. Y si bien dicho planteamiento tenía cierta potencia en retrospectiva, finalmente su ejecución terminó en un punto muerto tras no poder hilar correctamente la participación de Wesker en ambas entregas de forma simultánea bajo tales parámetros, generando en respuesta que el papel antagónico recayera en la figura de la reina sanguijuela, tal y como percibimos en la narrativa protagonizada por los personajes de Billy Coyne y Rebecca Chambers. Continuando en cierta medida con el punto anterior, deberemos comentar que la inclusión de Albert Wesker como el antagonista principal de Resident Evil 0 traería consigo un nuevo enemigo que sería denominado como el monstruo de Wesker, funcionando la narrativa del título como un peón que buscaría eliminar al equipo bravo de Starz, y por consecuente su participación dentro de dicho videojuego se limitaba a ejercer como un jefe obligatorio en cierto trayecto de la obra. Sin embargo, con la eliminación de Albert Wesker como el antagonista principal del videojuego, el concepto de dicho monstruo terminó recibiendo un destino similar, y esto nos deja finalmente con un boceto primario como el único antecedente que tenemos a disposición sobre el catalogado monstruo de Wesker. Tras el éxito que cosechó la trilogía original de Resident Evil en la primer PlayStation, la compañía de Nintendo decidió realizar una apuesta en el mercado al adquirir la exclusividad de Resident Evil 0, lo cual fue un hecho que buscaba posicionar a la Gamecube como una consola a tener en consideración, ya que el mero hecho de contar con un título insignia de tal calibre era un atributo que le otorgaba cierto prestigio. No obstante, podríamos afirmar que esta última jugada no terminó teniendo el impacto que Nintendo esperaba, producto que recibió Resident Evil 0 no logró posicionarse entre los 10 videojuegos más vendidos de Gamecube, sin olvidar que tiempo después la entrega impuesta por Capcom acabaría llegando a múltiples plataformas mediante su remasterización en HD, concluyendo en respuesta con una jugada que tenía cierto potencial en los papeles, pese a que en la práctica no lo pudo corroborar. Tras adquirir la exclusividad de Resident Evil 0, la compañía de Nintendo barajó la posibilidad de lanzar este último título en la Nintendo 64, producto que dicho opcionar buscaba rivalizar con el enorme éxito que estaba cosechando la consola impuesta por Sony. Sin embargo, dicha opción debió ser descartada rápidamente tras percatarse de la baja capacidad de almacenamiento que poseían los cartuchos de Nintendo, ya que tampoco se quería repetir el sufrimiento que requirió portear la segunda entrega de Resident Evil a la Nintendo 64. Por lo que en definitiva, la única opción que quedó sobre la mesa consistía en posicionar a Resident Evil 0 como uno de los primeros videojuegos para la Gamecube, y por consecuente podríamos afirmar que toda esta aceleración en la etapa de desarrollo terminó influyendo negativamente en las ventas de Resident Evil 0 tal y como comentamos en el punto previo. Como mencionamos con anterioridad, la entrega de Resident Evil 0 no pudo abordar en la Nintendo 64 debido al poco espacio que poseían los cartuchos de dicha consola. No obstante, el equipo a cargo del proyecto llegó a trabajar parcialmente en dicha posibilidad antes de su cancelación correspondiente, y es a raíz de este elemento que desarrollaremos en el siguiente punto. Puesto a que existe una versión prematura sobre tal concepto que está lógicamente incompleta, presentando ciertas variaciones en su estructura correspondiente acordes a su etapa de producción, en donde si bien este último elemento se encuentra radicalmente incompleto, es interesante conocer su respectiva presencia en la industria de los videojuegos. En el pasado ya hemos mencionado diversas referencias que empleó la compañía de Capcom en función a la banda británica de rock conocida como Queen, siendo un hecho que se repetirá en la entrega de Resident Evil 0 a través del protagonista Billy, producto de que su tatuaje correspondiente posee la frase de Mother Love, lo cual es un detalle secundario que se relaciona con el nombre de una canción establecida por Queen, y por consecuente mediante este último videojuego, pudimos apreciar otro atributo de tales características en la franquicia Resident Evil. Otro de los atributos eliminados que no llegaron al material final de Resident Evil 0, se relaciona con dos enemigos secundarios que fueron removidos del contenido vanilla, teniendo por un lado al denominado Hombre Araña, quien como su nombre indica sería un enemigo complementario que portaría un tipo de aracnido sobre su espalda, mientras que por otra parte nos encontramos con el catalogado Dali, siendo este último una especie de parásito que sería creado mediante una recombinación genética del virus T, y si bien ambas criaturas quedaron desechadas para el argumento de Resident Evil 0, a través de esta entrada pudimos tener una visión prematura de su respectiva participación. En este punto me gustaría hablar brevemente del enemigo conocido como Lurker, siendo el mismo uno de los primeros experimentos que empleó el personaje de James Marcus con la finalidad de probar los efectos del virus T en los anfibios, generando respuesta a la creación de una criatura sumamente peligrosa, y si bien esta última presentaba ciertas fallas en su estructura primordial, deberemos aclarar que este antecedente sirvió para poder formalizar a los denominados cazadores en retrospectiva. Concluyendo en definitiva con otro elemento secundario de Resident Evil 0 que fue radicalmente crucial para poder establecer las bases de dicha franquicia. Si analizamos en profundidad el arma inicial que porta el personaje de Rebecca Chambers, notaremos que su descripción primaria la cataloga como una pistola automática, que posee una mirilla incorporada para lograr una mayor precisión al momento de disparar, lo cual es un atributo excepcional que fue conseguido por el personaje de Kendo, debido a que él mismo fue el encargado directo de fabricar el armamento utilizado por el equipo STARS, y en definitiva, me gustaría afirmar que un componente narrativo de tal magnitud era algo en lo que debíamos profundizar mediante los patrones de este video. El personaje de Rebecca Chambers posee una connotación negativa cuando nos centramos en el padre de Resident Evil conocido como Shinji Mikami, puesto que este último individuo ha mencionado en múltiples ocasiones su desconformidad frente a la protagonista de Resident Evil 0, debido a que la misma contrasta directamente con los personajes femeninos que suelen emplear Mikami en sus obras correspondientes, quienes se caracterizan por tener una personalidad fuerte e independiente, lo cual como verán, chocará radicalmente con la actitud sumisa que refleja la figura de Rebecca, y esto es algo que se entiende a la perfección cuando recordamos que parte del desarrollo de Resident Evil fue elaborado por un sector de Capcom que se oponía a las ideas extravagantes de Shinji Mikami, concluyendo así que hubo una postura parcialmente diferente en función a un personaje sumamente querido por la comunidad, y tal concepto termina destacando a los patrones de este video producto de su relación con la figura de Mikami. Otro elemento complementario que desafortunadamente se desechó de materia de final recae en los diversos aspectos complementarios que portarían los protagonistas de la obra, puesto que la figura de Billy emplearía una serie de atuendos secundarios sumamente interesantes, teniendo desde un aspecto formal hasta pasar por una vestimenta de vaquero, mientras que el personaje de Rebecca fue planteado para ser vestida como una superhéroe, pese a que también podría portar un atuendo parcialmente similar al visto con la figura de Lady, desembocando con esto en los atuendos más interesantes que tenemos a disposición, y que desafortunadamente acabaron en un punto muerto. Me gustaría comentar en esta entrada que el personaje de Billy tomó una inspiración directa de dos protagonistas clásicos de la industria cinematográfica, teniendo por un lado a la figura de Bruce Bully en Duro de Matar, mientras que la segunda conexión se relaciona con la participación de Mel Gibson en Arma Mortal, lo cual es un concepto que empleó la compañía de Capcom para generar cierta tensión en la narrativa, a través de la inclusión de un protagonista ochentero. El denominado Wesker Mod es una sección adicional que se agregó en la remasterización de Resident Evil Zero, con la cual podíamos experimentar los acontecimientos de dicha obra mediante el papel de Wesker. Ahora, es importante comentar que esta modalidad complementaria nos permitía utilizar las diversas habilidades sobrenaturales que posee este último personaje, y esto nos terminaba entregando en respuesta una experiencia completamente sugestiva para cualquier usuario, concluyendo así con un componente secundario totalmente positivo, y que desafortunadamente no se replicó de forma reiterativa en la franquicia Resident Evil. La figura de Satoshi Nakai ejerció como uno de los principales artistas de Resident Evil Zero, siendo por ende responsable y directo de gran parte de los diseños que vimos a lo largo del título. Ahora, es importante comentar que Satoshi integra este punto debido a una de las tantas ideas que él mismo planteó para el desarrollo del videojuego, puesto que dicho artista barajó la posibilidad de plantear la obra de Resident Evil Zero desde la perspectiva de dos civiles con un aspecto punk, por contraparte de rol del protagónico que recibieron finalmente los personajes de Billy Cohen y Rebecca Chambers, siendo un concepto que como verán no encajaba con la estética primaria que buscaba emplear el estudio desarrollador, y por consecuente la idea impuesta por Satoshi Nakai terminó quedando desechada del material vanilla. Un componente que estuvo en consideración para el argumento de Resident Evil Zero, se asocia directamente con la presencia de diversos desenlaces alternativos para la narrativa del título, y estos últimos a su vez variarían en función a la supervivencia de nuestros respectivos protagonistas, siendo un hecho que como verán permitía completar el argumento de Resident Evil Zero independientemente de la muerte de Rebecca o Billy, aunque pese a lo desarrollado previamente, es importante recordar que la mera posibilidad de poder completar el progreso de los acontecimientos sin la presencia de Rebecca Chambers, era un elemento que contradecía directamente la narrativa impuesta por el primer Resident Evil, y esto finalmente generó su respectiva exclusión, concluyendo mediante este último dato con el video referente a las 20 curiosidades más importantes en función a la entrega de Resident Evil Zero.